En enero, que sea ella, que siempre sea un desamielo por mi salud, que si nuestro Señor Jesucristo lo permite, en enero me van a estar pendientes, que sea ella la que siempre esté al pendiente de todos nosotros y también de todos ustedes en su camino, en su regresar, sea bendecido siempre, aunque a ella y a toda su familia también. Que lo pedimos Señor. Que lo pedimos Señor. Si alguno más gusta hacer su petición, Dios santo lo puede hacer en este momento. Gracias. Sabemos Señor que nos escuchas en esta noche, sabemos que estás presente en este lugar, sabemos que tu presencia Madre Santísima nos ubica en esta noche, queremos y sabemos que nos escuchas, que todo lo que te estamos pidiendo o agradeciendo, por alguna bendición que te estamos solicitando, sabemos que no vamos a quedar desamparados, porque así como usted intercede ante su Hijo Jesucristo, va a interceder por cada uno de nosotros. Te pedimos por la cirugía de nuestra hermana que próximamente se va a realizar, que pongas en las manos de los doctores, todas las bendiciones para que todo salga bien, para que ella pueda salir bien desde su día y pueda regresar nuevamente con su familia. Te pedimos también por cada uno de nosotros, por aquello que más tenemos necesitado, para que siempre nos ayudes y nos concedas lo necesario. Todo esto ya queda, aunque quede en nuestro corazón, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Y la palabra se le dio. Para que nuestro Santo Rosario también de esta noche sea agradable ante los ojos de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, es necesario pues que reconozcamos nuestros pecados que hemos cometido, quizás durante este día, en esta semana o en este mes, en un momento de silencio igual y damos perdón.